El objetivo de este libro era para tratar de imaginar o tratar de ver qué pasaba con el amor en la época del Fuerte de los Morteros. Quiero contar una historia ficticia, porque no es historia, sino una narración que se me ocurrió en ese momento. Si una mujer india, nacida en la estoldería, con viviendas distintas, distintos idiomas, distintas formas de comida, podía tener o enamorarse de un soldado de élite, que estaba en el Fuerte de los Morteros, un oficial. Bueno, si dos cosas distintas de un oficial del ejército con una india, podía haber un enamoramiento. Y ahí se basa toda esta historia y los encuentros y qué ocurre al final. ¿Cómo surge la idea? La idea surge de un libro que se publicó, Los Juegos Florales, del año 40 o 45, bien no recuerdo el año, que era con el cincuentenario de Morteros. Ese libro tenía un ensayo histórico del doctor Elgardo Roya, donde más o menos figuraba, pero eso ya era un ensayo histórico, la historia que yo después invento para ver qué pasa. Inclusive hay párrafos que sí contienen parte de historia, por eso digo, al final del libro podía haber sucedido. Esa es la historia. Y el libro nace porque con mi amigo Miguel Peiretti estuvimos conversando y él largaba la editorial. Y eso fue lo que me decía un poquito, porque él se encargó de todo. Yo hago el libreto, hago el libro y se lo alcancé a él y él se encargó de todo lo demás. Para la época del tornado, cuando se publica ese libro del centenario ya de Morteros, yo había hecho un trabajo que se llamaba, o se llama, Crónica de un sábado distinto, donde después de tres meses de trabajo he recopilado datos de todo tipo, donde ahí se explican cuántos heridos hubo, hasta cuántas ventanas se rompieron, todo completo, detallado, todo con cuadro y todo. Y con fotografías que me aportó en este momento Santiago Barra, yo tenía ese... Y pero en ese libro del centenario, la verdad que lo tiene poca gente, se han hecho pocos ejemplares y no saben de la historia. Ahora aquí en este está completo, entonces le pongo, junto con la historia del fuerte, hemos agregado lo del tornado, la crónica de un sábado distinto, para que todos sepan y tener en su casa qué es lo que ocurrió con todo lo que ocurrió en el tornado. Entonces yo me dije, hago y son dos historias de amor. Primera, uno de amor entre un indio y un soldado de élite. Y el segundo, el amor después del tornado. Y lo voy a acompañar con otro libro, o mejor dicho, un cuadernillo, de una historia desde la década, cómo eran Morteros en la década del 40 al 50. Porque mis nietos me dijeron, abuelo, ¿ustedes llegaron de otro planeta? Porque ahora con los teléfonos, con todas las comunidades que tenemos, antes no existía nada de eso, las calles de barro, los velorios se hacían en los domicilios, para ir a San Francisco, donde no le tardaba cuatro horas, para ir a Córdoba todo el día le ponía. Entonces todo eso, lo que yo vivía a los 10 años, lo voy a poner en este libro, que se llama Morteros, Memoria íntima del diario Vivir. Esto es el que va a ir junto con el Fuerte los Morteros. Van los dos, van a salir en forma conjunta. Fuerte los Morteros y la década del 40 al 50. Así que bueno, un poquito lo hago el de la década del 40 al 50, por los chicos que no conocen absolutamente nada. Y hay fotografías de esa época y demás, ¿no? ¿Qué es lo que se llama Morteros? ¿Qué es lo que se llama Morteros?